Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Vamos con esta información. Borrell avisa Putin de que si usa armas nucleares contra Ucrania, su ejército será aniquilado. El jefe de la diplomacia europea lamenta el número alto de abstenciones en la resolución de la 1 que condenaba la anexión por parte de Rusia de territorio ucraniano. No olvides dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todo lo que comenten en este video. Vamos con la información. Seguimos con esta noticia. Hasta ahora los líderes de la Unión Europea de Estados Unidos y de la OTAN habían avisado a Vladimir Putin de consecuencias graves si utiliza armas nucleares contra Ucrania, tal y como ha advertido. Pero ningún dirigente occidental en el poder había querido detallar cuáles serían exactamente esas consecuencias. El primero en ponerlo en palabras ha sido el alto representante europeo para la política exterior y de seguridad común Joseph Borrell. La represalia del bloque occidental sería la aniquilación del ejército ruso usando armas convencionales. Tenemos la advertencia nuclear. Putin dice que no va de farol, no puede permitir seguir de farol y tiene que estar claro que los que apoyamos a Ucrania, la Unión Europea, los Estados miembros, Estados Unidos y la OTAN tampoco vamos de farol. Ha dicho Borrell en el discurso inaugural de la Academia Diplomática Europea en Brujas. Cualquier arremetida nuclear contra Ucrania recibirá una respuesta. No una respuesta nuclear, pero sí una respuesta tan potente de carácter militar que el ejército ruso quedará aniquilado, ha asegurado el jefe de la diplomacia comunitaria. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ante la agresión en Rusia, señor presidente, la agresión unilateral de Rusia es un ataque contra el multilateralismo europeo. Y por esta razón nosotros hacemos lo que podemos para ayudar a su país. Y a sus ciudadanos en este momento lleno de desafíos y de peligros. Vamos a discutir y a debatir las consecuencias de la agresión de Rusia. Señor presidente, nosotros reconoceríamos si nos dijera cuáles son sus necesidades y las de su pueblo para poner fin a esta guerra. Nosotros podemos ayudar con nuestra experiencia para establecer las responsabilidades de esta guerra. Señor presidente, esta es nuestra obligación, ayudarles de forma que nadie, si es responsable, sea inocente. Numerosas agencias internacionales son allí para ayudarles los bombardeos que han tenido lugar esta semana. Los hemos condenado inmediatamente en el seno del Consejo de Europa y esto demuestra que tenemos que estar unidos ante esta agresión de Rusia contra vuestro país. Usted y los ciudadanos de Ucrania combaten contra Rusia y nosotros estamos listos para escuchar sus peticiones y sus consejos. Señor presidente, usted tiene la palabra. Gracias por estar con nosotros hoy. Ha sido la presentación de Tini Cox, el político holandés que preside el pleno de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa desde Estrasburgo en Francia y en la que ya interviene el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desde Kiev. Señor presidente, señor secretario general, señoras y señores, yo reconozco y agradezco esta oportunidad de dirigirme a ustedes. En estos últimos días, Ucrania se despierta con dos interrogantes. Nosotros volvemos a ser un objetivo del estado terrorista ruso. Esta guerra terrorista dura desde hace 232 días. Y esto después de ocho años de guerra, desde 2014 en el Donbass. Nuestro pueblo ha tenido que hacerse fuerte y los medios europeos se han hecho eco de las manifestaciones y de las consecuencias concretas de esta guerra. La delegación ucraniana trabaja con ustedes para intentar avanzar en las circunstancias que son importantes para Ucrania y para Europa. No les voy a hacer perder el tiempo explicándoles lo que está sucediendo en estos momentos en la línea del frente, pero me permitirán que me concentre sobre la forma en la que se puede poner fin a esta guerra con el respeto de nuestra integridad territorial. Cuando llegué a la presidencia de Ucrania, el país vivía una situación muy complicada respecto a sus relaciones exteriores y se ha hecho un esfuerzo para intentar volver a la situación anterior a los ataques de Rusia en el Donbass. Se abrió el diálogo con la Federación Rusa y nosotros nos dirigimos a Rusia. La organización del diálogo entre nuestros países intentaba gestionar el flujo de dinero que llegaba desde Rusia pero todo esto se detuvo evidentemente con la agresión porque Rusia porque ha habido numerosas resoluciones de las instituciones internacionales que acusan claramente a Rusia de no respetar la legislación internacional hay un diálogo que es necesario no es un diálogo sobre cualquier cosa es un diálogo para salvar vidas humanas para defendernos de la misma forma que Europa si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día para ganar nuestras unidades más las las de la misma las 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 Gracias por ver el video.